buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar este increíble caso que es el caso 59 no puedo creer estamos a un pasito nada más de arrancar el caso 60 y terminar con el mapa de misterio del pasado pero bueno por el momento vamos a ir al caso 59 paso por paso no nos apuremos no nos enloquezcamos que ya conmigo tenemos suficiente así que bueno vamos a arrancar el caso 59 un plan mal ejecúmero a cortado la mitad al por ético a ver hoy es un gran día llegó el momento de destruir a la opción nos iremos momentáneamente a la plaza del pueblo donde tendrá lugar la ejecución masiva de prisioneros políticos al amanecer como acordamos en nuestro plan con la resistencia nos ocultaremos en el edificio que se encuentra frente a la guillotina mientras ellos se refugian bajo el andamiaje entonces una vez que traigan a los prisioneros y aparezca la son que tendremos un le tendremos tendremos una emboscada y los pondremos tras las rejas concordia volverá a ser libre más de cariño estás segura que no prefieres quedarte a descansar mientras nosotros llevamos a cabo el plan puedes dar a luz en cualquier momento charlie la son tan ejecutada todos los que se oponen a su régimen ninguna de estas personas se lo merecen y alguno de ellos son nuestros amigos hasta que nazca nuestro bebé haré todo lo que esté en mis manos para colaborar con la causa y hablando de eso tenemos que irnos a la plaza el pueblo y prepararnos para hablar con la obscen y Cielo Floren Hay un cadáver en la guillotina Y es el espe... No chicos O sea Yo estoy feliz ¿Qué quieren que les diga? Yo estoy realmente feliz A ver No hay que ponerse feliz Porque muere una persona Pero ¿Quién? Desde que empezó el distrito Que Le quiero dar Más a este tipo En fin Parecía ser que luchó con alguien Y lo empujaron en el forcejeo El asesino ni se preocupó Por poner el cuello De Jauberte en la cuchilla Al menos todavía No llegó la resistencia Lo que probablemente signifique Que no tiene nada que ver Con lo sucedido Por suerte Con el asesinato Con el asesinato de Jauberte Lawson retrasará la ejecución masiva Aunque eso también significa Que nuestros planes de capturarlo Acaban de arruinarse Lawson se pondrá furioso Cuando sepa que asesinaron A su mano derecha Resolvamos este asesinato Antes de que decida Quitarnos las placas Y nuestras vidas Con sus propias manos Al menos ya encontraste algunas pistas Unamos las partes De esa tarjeta rota Ah Y reconozco este objeto Es un tricotín Para trenzar hilos Se pueden confeccionar Salvamanteles Y apliques bordados ¿Qué en mente pensaría En traer un tricotín A una ejecución pública? Buena idea Busquemos huellas dactilares Para ver a quien pertenece Pero no sabemos Quien mató a Jauberte Ni por qué lo hizo Pero no debemos perder el tiempo Busquemos respuestas Veamos quien estuvo En escena del crimen Analicemos estas huellas ¡Conto! ¡Suscríbete! 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 Las huellas dactilares en el tricotín son de la jueza Umbrite. La jueza Umbrite definitivamente comparte el ideal de Howard sobre impartir castigos de extremos para disuadir el comportamiento criminal. La pregunta es, ¿qué estaba haciendo la jueza en la plaza del pueblo tan temprano? Preguntémosle. ¿Es cierto lo que oyo en mis oídos? ¿El inspector Howard está muerto? Así es, encontramos su cuerpo en la guillotina. También encontramos algo que le pertenece. ¿Qué estaba haciendo allí? Ayer estuve tejiendo mientras apreciaba el momento en el que instalaban la guillotina. ¡Qué gran espectáculo! Un espectáculo que solo podía mejorarse con la ejecución de hoy, si no tuviese que posponerse debido al reciente asesinato. Tienen que haber sido esos terribles miembros de la resistencia. No se me hace que cometer actos criminales nefastos. Encuéntrelos y arréstenlos a todos. Pero no estoy de acuerdo con sus opiniones sobre la resistencia. Pero quizás deberíamos hablar con ellos. Todavía están en la casa de Lady Highmore. Asegurémonos de que nadie nos siga. En la mansión de Lady Highmore. Ay, Florent, ¿es usted? Estamos todos de nascuas por la noticia del asesinato de Howbert. Sí, sobre eso. Nos preguntábamos si la resistencia tendría información al respecto. Pues yo no. Y tampoco tengo tiempo de andar por ahí de cháchara. Ni siquiera he podido tomar mi té medicinal esta mañana. Necesitamos hablar con Julieta, ya que es la líder de la resistencia. ¿Sabe dónde está? No, pero siéntase a gusto de buscarla. Y disculpe el desorden. Tuve que someterme en mi casa a varios cambios para ayudar a la resistencia. No, pero siéntase a la resistencia. Fran, el papel roto que encontraste era una invitación para la ejecución de hoy. Todos recibimos la misma. Sin embargo, hay algo más escrito en esta. Dice Jota. Bienvenido a Ravenport. ¿La Jota será Howbert? ¿Y qué es Ravenport? Fran, seguramente Vivi nos puede ayudar a descifrar este mensaje. ¿Vale? ¿Qué es Ravenport? ¿En lo que se ha gustado? ¿Los están? ¿La Jota será? ¿Vale? 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 Pero la ley de Hymer tenía razón sobre los cambios Su sala parece un hospital improvisado Improvisado Y esa billetera tiene las iniciales GC Tienes razón Debe ser de Yulita Capecci Si miramos en su interior quizás sepamos dónde encontrarla Y según mi experiencia las cajas cerradas siempre contienen información importante Abrámosla Pero en la caja contiene un brazal Pertenece a Lady Hymer Me resulta familiar Tienes razón Se parece al brazar que el juez Takakura Residió cuando el cuerpo justiciero le interrogó Así que Howard sometió a Lady Hymer al mismo tratamiento Lady Hymer no nos dijo nada sobre esto Hablemos con ella Tienes razón 72 Tienes razón Tienes razón El cual 그�ica Tienes razón Tienes razón Tienes razón Música Tienes razón Danes Tienes razón Tienes razón ¿Se puede quedar que tenga una cál piedra Música Tienes razón Pero bien, encontraste un posadaso en la billetera de Julieta, de un lugar llamado Smokey Café. Parece ser que Julieta tiene una cita a las 10 en punto. Vayamos al café y hablemos con ella. Lady Hymor, encontramos su brazal. Howard la interrogó. Ah, eso. Sí, Howard sospechaba que estaba encubriendo a los miembros de la resistencia, así que envió a sus secuaces para que me interrogaran. ¿Por qué no nos contó que le estaban molestando? No había nada que contar. Simplemente le dije a Howard que yo abría las puertas de mi casa, quien necesita la ayuda en estos tiempos turbios. No me cayó, pero no pudo probar que estaba mintiendo. De modo que continué enviando a sus secuaces a vigilar el lugar, con la esperanza de atrapar a algún miembro de la resistencia. Lady Hymor, esta información nos hubiese sido muy útil. Si algo más se le viene a la cabeza, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Julieta, esta mañana encontramos al inspector Howard asesinado y... ¡Shh! ¡No le es tan alto! Pero sí, lo sé, y su asesinato arruinó todos nuestros planes. ¿Cómo nos acercaríamos a Lawson ahora? Si antes de decir era inaccesible, ahora estará más atento que nunca. Julieta, ¿tiene idea de quién pudo haber hecho esto? Bueno, no es que Howard tuviera muchos amigos, incluso dentro del cuerpo. Presiento que alguien lo hizo para culpar a la resistencia. El asesino parece haberlo planeado bien, y estamos en grave peligro. No. Pero bueno... Admito que no me siento mal por la muerte de un inspector Howard. Él fue quien encerró a Catherine, y aunque la ejecución se pospuso, todavía pesa sobre ella. Lo sé, pero tenemos que resolver el asesinato de Herbert de todas formas. ¿Descubriste algo en el mensaje que le escribieron? Las palabras bienvenidas a Ravenport hacen referencia a la ciudad de Ravenport en Mazunda. Una batalla muy importante, tuvo lugar allí en 1780. Dos ejércitos lucharon por tierras. A la cabeza de uno estaba un famoso general, a quien derrotaron y asesinaron. Pero, para algunos historiadores, Ravenport simboliza una muerte de venganza. Entonces, ¿quiere decir que la persona que le escribió el mensaje a Herbert quería que sepa que le habían llegado su hora de morir? Sí, y también demuestra que el asesino conoce mucho de historia militar. Pero el asesino tendrá muchísimo tiempo para estudiar historia cuando lo pongamos tras las rejas. Hola, Fran. Es un poco irónico que terminen asesinando a un hombre que estaba a cargo de preparar una ejecución masiva. Me temo que la poesía no es lo mío, Charlie. Cuéntame, ¿qué dice la ciencia de todo esto? Pues Herbert era fornido y musculoso. Por eso la guillotina no logró cortarlo completamente en dos. Pero pudo asegurar que la cuchilla es lo que lo mató. ¿Y qué nos dice de las marcas de pelea? ¿No es posible que la guillotina no haya hecho eso? Es cierto. Encontré una cantidad significativa de hematomas en el cuello y el pecho de la víctima. Sin duda, Herbert farcegeó con el asesino. No pudo determinar con certeza quién empezó la pelea. Pero el patrón de los hematomas en el cuerpo demuestra que el asesino sabe defenderse muy bien. Pues el asesino no podrá defenderse de las esposas cuando lo atrapemos. Más tarde en el dirigible. Bien, Flaren. Confieso que no sé qué pensar del asesinato del inspector Hubbard. La jueza Ambrite está convencida de que Hubbard lo mató a la Resistencia. Pero Julieta tiene razón. Este asesinato arruinó los planes de la Resistencia. Y también los nuestros. Se suponía que atraparíamos a Lapson antes de la ejecución de hoy. ¿Quién sabe cuándo tendremos otra oportunidad? La ejecución en masa se propuso, pero... Un momento, suena el teléfono. Hola, se ha comunicado con la cuadrilla voladora de Concordia. ¿Madeline? ¿Policía estatal Flaren? Creo que he hecho algo insensato. Un oficial del cuerpo justiciero vino a mi casa. Y lo golpeé. Quedó inconsciente. Te voy a ver recansado. Debe estar repudrida que vaya esto pesado a molestarle a la casa. Así que bueno, chicos. Terminamos el capítulo número 1. El caso 59. Los voy a estar esperando el día de mañana para seguir con el capítulo número 2. Espero que estén súper bien. Y les mando un beso, un abrazo. Grande, grande como el sol. Bye. chemotherapy. ¡Chau! ¡Gracias!